Con la experiencia de un clásico nacional ya vivido y jugado en la cancha del Estadio Bidive, el defensa del Guadalajara Carlos Salcedo reconoce que hay jugadores que gustan apelar a ciertos recursos para sacar ventaja y en el rebaño se preparan mentalmente para evitar engancharse con los futbolistas de la América que busquen provocaciones. Me tocó jugar medio tiempo el torneo pasado, pero son cosas que debes de tener el corazón caliente en esos partidos y la mente fría. Sabemos que va a haber provocaciones, que en ese partido ocurren muchas cosas que tal vez en otros no ocurren y por lo mismo también vamos preparados mentalmente. Es un jugador que sabemos que no puede tener su mejor partido, pero en una jugada te puede liquidar un partido. Entonces, con la parte defensiva y en el mediocampo, estar conscientes, los 90 minutos, que en cualquier momento puede salir con un destello. Entonces, siempre eso es importante en este club, siempre tratamos de remarcar que son 90 minutos más lo que agreguen y siempre estar bien enfocados en eso. Son partidos más tácticos ya, la verdad que los dos equipos, tanto nosotros como ellos, tenemos jugadores dinámicos de tres cuartos para arriba. Sabemos lo bien que está jugando América, pero también nosotros no se nos venían dando los resultados, pero el equipo ha estado jugando muy bien, hoy ya tiene unos cuatro o cinco partidos que ha venido jugando muy bien, incluyendo los de la Copa, entonces eso hace un encuentro más interesante. Carlos Salcedo tendrá la oportunidad de disputar su segundo clásico en su corta trayectoria, defendiendo los colores del rebaño. Será el primero, por cierto, vistiendo los colores de chivas en la cancha del Estadio Azteca. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.